Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es extremadamente urgente, por eso hago un breaking news en este momento. En 18 minutos estamos entrando al aire a través de Imagen Televisión, de primera mano, pero me encuentro en condiciones, señoras, señores, estoy en mi camerino aquí de Imagen Televisión. Gracias Graciela por estar viendo el video, Graciela Ramírez. Estoy en condiciones, señoras, señores, de decirles que el broncón que le cayó a Pablo Montero está muy fuerte. Pablo Montero no sabe en la bronca en que se metió. Por cantarle al señor Nicolás Maduro, el asqueroso Nicolás Maduro. Fueron muchos artistas, pero desafortunadamente Pablo Montero intimó con él, por lo menos públicamente, ¿no? Y le dijo, te puedo hablar de tu Nicolás y le doy un sombrero. Los mexicanos no queremos que nos vayan con un asqueroso, ratero, infeliz, tirano como Nicolás Maduro. Pablo es un grave error. Como te dice, un grave error. Yo sé que tú como artista, pues fuiste, fuiste a la chamba, fuiste a la chuleta y eso yo lo entiendo. ¿A qué le regalaste el sombrero a este dictador asqueroso? Uno va donde lo llaman, pero tú te pasaste buena onda con este güey, Pablo. Con Maduro. Pues a ver, primero les leo porque Pablo Montero anda en un crucero con sus niñas que están bien bonitas. Entonces ya mandó un comunicado de prensa, estimados amigos de la prensa y público en general, dice Pablo Montero, con respecto a mi participación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante el evento del presidente Nicolás Maduro. Les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que el de la música mexicana que es universal, dice Pablo Montero en un comunicado. Además de que el mariachi de México es patrimonio cultural de la humanidad, dice el comunicado de prensa del señor Pablo Montero. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en aquel país hermano. Solo deseo que pronto los puedan resolver en paz por el amor que le tengo a Venezuela, dice Pablo Montero en su comunicado. Agradezco su interés en el asunto y seguiremos trabajando luego de tiempos muy difíciles para todo el mundo. Un abrazo fuerte de su amigo Pablo Montero. Y esto lo manda a la oficina de Emilio Morales, que es su jefe de prensa. Pues aquí les va las primeras repercusiones. La cadena Telemundo dio la orden de bajar todos los videos donde aparezca Pablo, todos los videos donde aparezca Pablo Montero del reality donde llegó a la final la casa de los todos. No quieren ver a Pablo Montero en la pantalla de Telemundo. Número uno. Número dos. Se está cancelando la gira y las presentaciones que Pablo Montero tenía en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos van más avanzados que nosotros, que México en el tema de la pandemia. O sea que hay mucha más gente vacunada ya. Pablo Montero le cancelan las presentaciones, no sé si todas, pero gran parte de las presentaciones en la Unión Americana. Yo no sé. Pablo Montero acaba de estar en una junta en Televisa donde posiblemente iba a entrar en un proyecto. Yo no sé si Televisa siga con esta idea porque acuérdense que es Televisa, Univision, ahora están unidos. Es la misma cosa Televisa y Univision. Y hay una enorme sensibilidad en contra de este asqueroso de Nicolás Maduro y cómo ha maltratado a los hermanos venezolanos. Entonces, este, pues la bronca número uno que tiene Montero en este momento es que le sacan todos sus videos de reality de la casa de los famosos. Uno, dos, le cancelan gira en Estados Unidos las presentaciones. Pablo, lo siento mucho, pero bueno, en ocasiones hay que tomar la responsabilidad de lo que hace. Yo sé que tú, tu idea nunca fue apoyar a este ser, pero bueno. Karen Bisutka, saludos desde Torreón. José Luis Acoso, usted lo único que sabe, es de chismes, no hable de otros temas, de un ignorante. Póngase a estudiar. José Luis Acosta, usted señor Acosta, a ese era Maduro Lover, ¿verdad? A ser amante de Nicolás Maduro, está enamorado del asqueroso ese. ¿No se necesita saber de política para darse cuenta? Una persona que ha oprimido y al pueblo. Televisa vendido, vende patrias. Televisa de Amiro Sánchez de Amique. Este, Lupita Curi, ¿cómo se le ocurre cantar a ese dictador? Qué mal, pues sí. Este, Ana Montejano, gracias por estar viendo el video. Lupita, Bacaricia Miranda, hola, excelente tarde, saludos desde Hermosillo. Un beso hasta Hermosillo, Sonora, Virginia. ¿Cuánto falta? Estamos a 10 minutos de entrar al aire, ya vino aquí a decirme que faltan 10 minutos para que estemos al aire, ya voy para allá, me voy a lavar los dientes. En ese instante aquí comí en mi camerino, este, pero sí tenía amigos, amigas, señoras, señores, que comentarles esto del señor Pablo Montero, que la bronca que se le avecina desafortunadamente para mi amigo Pablo Montero, está muy fuerte. Aprovecho y les mando un beso cariñoso. Y ahorita nos encontramos en Canal 3, 3.1 de Televisa Televisión Digital, si nos están viendo en el extranjero, pueden entrar a mi página Gustavo Adolfo InfanteTV.com y ahí tenemos el programa de la mañana, todos los videos que hago, las entrevistas que me han hecho, mi biografía, las columnas de TV y novelas de Excelsior y demás, todo, 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 en un solo sitio, Gustavo Adolfo Infante TV.com. Me están trayendo unas camisas, qué bueno porque esta camisa no me, ¿saben qué? Se me manchó de aquí la camisa, ahorita que comí, se manchó de aquí la camisa, entonces me vamos a empezar con la camisa manchada. Les mando un beso, nos encontramos en 7 minutos, al aire en Canal 3.